Vamos a resolver esta integral aplicando el método de integración por partes. Voy a llamar U a la exponencial y diferencial de V al coseno. La fórmula, la voy a recordar aquí, es igual a U por V menos la integral de V por diferencial de U. Está demostrada en otro vídeo, muy sencilla. Vamos a ver entonces, la U la copiamos tal cual. La U es E elevado a 2X, la V tendremos que integrar el coseno de 2X. Coseno de 2X la integral es el seno de 2X dividido por 2. Esto sería la V. Ahora, menos la V, o sea, otra vez seno de 2X dividido por 2 y luego por la diferencial de U, y vamos siguiendo la fórmula, que sería derivar E elevado a 2X. La derivada es 2 por E elevado a 2X. Vamos a simplificar un poco. No hay mucho que simplificar, pero bueno. Tenemos aquí un medio por E elevado a 2X. Este paréntesis lo quito era para distinguir entre la U y la V. Seno de 2X. Y luego menos, aquí simplemente quitar el 2. Y lo que me queda es una integral. Pongo la E primero. E a la 2X por el seno de 2X. Entonces no hemos adelantado mucho, porque hemos pasado de tener E a la 2X por el coseno, a tener E a la 2X por el seno. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, a esta integral la vamos a llamar I1. O sea que el resultado va a ser un medio por E elevado a 2X menos I1. Y vamos a hacer la I1 aparte. Para hacer la I1, bueno, la llamo I1 porque a la primera, la que yo tengo que calcular, la voy a llamar I. La calcula es la I1. Sabemos que la I1 es esta. Y la I es igual a un medio de esto, menos I1. Cuando tengamos la I1, pues habremos acabado. Y I1 es la integral de E elevado. Y voy a hacerla también por partes. U diferencial de V. Aplico la misma fórmula, U. La copiamos por V. Integral del seno. Pues sabemos que es menos coseno de 2X dividido 2. Menos lo mismo. Y ahora seguimos la fórmula por diferencial de U. Tengo que derivar la exponencial. 2 por elevado a 2X. Vamos a ver qué obtenemos para la I1. Aquí será menos 1 medio por elevado a 2X. Y menos con menos será más. El 2 con el 2 se me marcha. ¿Y qué tengo? Pues si tengo otra vez la primera. Elevado a 2X por el coseno de 2X. Pues esto nos encontramos... Ahí, me tomo aquí una cosa. Menos. Ya está. Y ahora, pues, hemos dicho que nos hemos encontrado la primera. Y la primera la llamamos I. O sea, que podemos decir que la I1, o sea, que la I, la original, como era igual, aquí lo tenéis, ¿no? Era esto menos I1. Pues será... Bueno, voy a ponerlo mejor. Ahí. Entonces, yo voy y digo la I originalmente era igual a esto. La I era esto, ¿no? La I1 es esto. Por lo tanto, voy a la primera... Lo primero que hemos remarcado ahí será I igual un medio. Estoy aquí, ¿eh? Sustituyendo ahí. Un medio D elevado a 2X por el seno de 2X y ahora y ahora menos I1 y ahora lo que hago es que sustituyo esta de aquí. Menos y aquí pondríamos menos un medio más la I. Quitamos los paréntesis o el paréntesis y me queda simplemente que la I es igual. menos con menos se hace más y la I menos. Bueno, pues esto es una ecuación donde puedo despejar la I. Paso la 2Y es al primer miembro una I y otra I 2Y y aquí tendremos pues puedo sacar un medio y el E a la 2X factor común y pasando el 2 a dividir tengo la solución la I es igual a un cuarto por elevado a 2X que multiplica es una integral por partes con recurrencia vuelve a salir otra vez en la que yo estoy calculando y formamos una ecuación para despejarla. Un saludo un saludo un saludo con un saludo un saludo y formato que la ayuda Gracias.